¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos las misiones de campo que han cambiado por este mes de octubre. Quiero buscar Dratinis y a la vez tener el nuevo registro de Spinda con quizás eclosiones que puedan tocarnos. Sería muy épico poder tener un Dratini de esas misiones que sea Shiny o quizás un Spinda pero que sea uno muy bueno de 100% nivel. ¿Y qué pasó con el iPhone? Muchas personas se lo han preguntado, he visto mucho en los comentarios y voy a hablar con el tema de Dioxys en el en vivo que supuestamente íbamos a tener ayer. Las capturas posibles que tengamos el día de hoy y nada más, estoy con el hype hasta las nubes por todo lo que ha sucedido. Vamos a caminar un montón para poder comenzar esto y empezamos con el video. Y encontramos las misiones necesarias. Hace poco que paradas atrás estaban tres juntas que me han brindado dos Dratinis y un Spinda. No sé qué suerte he tenido. Les voy a dar el dato, les he encontrado por Bembos de Bedavides pero sé que para cuando vean este video ya no van a estar porque las pokeparadas giran y cambian. Ok, vamos con lo primero que sería la primera bola curva. Con eso vamos a empezar y vamos a encontrar a Spinda simplemente muy rápido en este video. A ver, ahí hoy no puede ser. Ah no, acierta dos buenos lanzamientos. Listo. Uno, dos, tres. Ya está. Perfecto. Suablu, muchas gracias. Atrapado, me hubiese encantado que hubiera sido Shiny. Me hubiera dado mucha ilusión de haber empezado algo así, pero bueno, vamos ahí. No, Sillito, faltan dos y tenemos a Suicum. Ok, ¿dónde estás? Uy, Spinda, ok. Vamos a verlo en el modo AR, aunque no se va a ver muy bien, pero al menos me va a encantar. Quédate ahí. Oye, pero este chico se mueve mucho. Se mueve mucho. No, 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 no. Vamos a darle la super. Quédate ahí. Oye, que mal tiro. No te vayas, no te vayas por lo que más quieras. Ahí. Ahí está, perfecto. Uno, dos, tres. Bueno, no voy a ser el primero ni el único, porque sé que hay muchos suscriptores o muchos de ustedes que no tienen las dos primeras versiones de Spinda. Maravilla, ataque. Uy, 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 estado bueno, estado bueno. La versión uno, la versión tres, que bueno, no me carga. Ahí está, va, perfecto. Y la versión ocho. Así que tenemos a los tres Spindas, que hasta el momento han salido. Vamos a activar un huevo suerte. Ahora sí, vamos a hacer las evoluciones, pero primero quiero ver qué encuentro por acá. Ya casi acabando el huevo de la suerte. Hacemos esas épicas evoluciones, porque si no, la experiencia va a ser en vano. Vamos para ahí. Y bueno, vamos a hacer las evoluciones. Vamos a ver. Tengo que buscar los Pokémon de tipo agua. Espero tener por acá alguno. Bueno, Goldeen será la primera sacrificada. No me importa ahorita si el IV es bueno o es malo. Listo, la primera evolución ya la tenemos. Ahora vamos a ir por las nueve restantes. Y no sé a qué voy a evolucionar. Ni siquiera pude ver. Maravilla, salud, defensa. Uy, 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 uy. Esto estuvo bueno, esto estuvo bueno. Voy a ponerle acá un nombrecito para que pueda, o sea, pueda diferenciarlo y no tenga problemas. Está, vale, va. Perfecto, me gusta. Y hablando del Rey de Roma, Krabi va a ser el segundo. Uy, Kingler. Listo, espero tenga un valor muy, pero muy bueno. Maravilla, ataque. Bueno, está ahí, no voy a decir que no. Vamos a ver el otro Krabi. Tengo que evolucionar a todos los que encuentren por acá. Y aparte de teniendo el huevo suerte, la experiencia va a ser alta. No será registro, pero la experiencia va a ser mayor. Espero llegar al nivel 37. Y cuando se habilite lo que serían las Poképaradas para poder entregar a Niantic. O sea, tomarle la foto y todo eso puede estar ya en el nivel 40. Tenemos al segundo Kingler. A ver, ah, era de 86. Va, por la pura estoy. Estoy valorándolo. Vamos a buscar otro, por favor. Vamos, Magi. Garante de evolucionar, te espero, o sea, bueno, maravilla, salud, ataque. Sería el cuarto y faltan seis más y me estoy quedando sin evoluciones. No es que no tenga para evolucionar, sino que yo he sido de las personas que tengo uno en su forma, en la primera versión, o sea, su primera etapa. Después la segunda, que es su evolución. Y ahí los dejo. La primera y la segunda. Bueno, Meryl, te dirías la quinta. Ok, voy a tener que hacer esto mucho más rápido, creo, porque si no me va a demorar todo el video y ese no es la idea. Aún me acuerdo cuando recibí a su Azul Meryl hace, uff, que les hablo, año y medio, cuando salió la segunda generación y fue un boom total. Fue un boom, pero así, pero de hype. Azul Meryl, maravilla, ataque. Ay, 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 no estuvo tan bueno. Y ahora la cosa es buscar. ¿Qué es lo que encuentro? Por acá, wow, cuántos Mewtwo. Después de que pusieron a Mewtwo la Raid 5, hubo muchos Mewtwo, pero ya está bajando como que el hype de que la gente vaya por él, vaya a encontrarlo, hay bastantes Moltres y ni uno pudo ser Shiny. Odish, Omastar, Omanite. Sería el tercer Omastar que tendría hasta el momento. Oye, hablando de los Omanite, de todos los Pokémon de tipo agua, el día de hoy cambian los nidos, así que ahora sí voy a tener el video del nido. La vez pasada no lo tuve y hubo mucha gente que me preguntó por qué, por qué no hicieron los nidos y fue por el motivo que ya había aplazado los videos. Estuve haciendo otras cosas con la parte de mi proyecto y esa es una parte que les voy a explicar también. Ok, creo que con esto estaría con gran parte del avance 7 y a su última evolución ya sería el 8. Espero que en uno de los Dratinis pueda salir su forma Shiny. Sería épico poder tener otro Dratinis, aparte de ese 10 que me tocó en un Community Day 1. Me tocó 1 nada más, un Dratinis Shiny de un PC de 10, pues no me ayudó mucho. Quería hacer la evolución, pero luego dije, no, no me iba a hacer. Este nuevo registro, vamos a darle la roca, nuevo registro, tendríamos muchachos, aparte qué grandioso, no había hecho registro porque no utilizaba las piedras, lo hice por un video, pero qué les habla, 6 meses, 7 meses por ahí y no se pudo grabar, pero bueno, ahí está, nuevo registro chicos, wow, fantástico, no lo tenía registrado, hay muchos de la segunda que han utilizado sus piedras y qué grandioso, nuevo registro, va, fantástico. Ya sé que es de 80, pero bueno, ahora voy a utilizar a otro Poliwrill, creo que los Poliwrill, no, 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 voy a utilizar otro Poliwrill porque si está en estrella sería porque es grandioso, ¿no? El 9, no sé ustedes cómo les ha ido, pero Dratinis ahora teniéndolo en las nuevas misiones como que es mucho más fácil, ya no necesitamos buscar a este Drago para poder tener a Dratinis, simplemente evolucionar, aunque por esa parte también la han dejado un poco espeso. Bueno, vamos a buscar otro porque si no me quedo sin eso y bueno, vamos a darle a Psyduck, bueno, vamos a meterle el de un PC mejor, ahí y ya está, listo, con Psyduck ya tendríamos a los 10 de 10 y terminamos, Dratinis espero que sea shy. Muy bien Golduck, ahora sí vamos a valorarlo, no le parece, va, no importa, pero al menos ya tenemos los 10 y la experiencia nos da 11 mil a pesar de solamente tener un registro, no importa, vamos, 191 mil se me está haciendo una vida para subir al nivel 37, no me imagino la verdad, las personas que llegan del 39 al 40 que piden 5 millones, en serio esas personas, mi respeto, reclamar recompensa, reclamamos, no me importa si me faltan los otros 12 y yo ya buscaré lo demás, no puede ser, es un Dratinis normal, yo esperaba un Shiny, pero bueno, no lo voy a desperdiciar, vamos a darle la valla piñita, que la valla piñita me va a ayudar a tener más caramelos, y listo, que grandioso tiro, no fue genial, pero fue un grandioso tiro, venga, 1, 2, 3, y listo, ya está, perfecto, uy, 6 caramelitos no solamente porque es a la vallita que le metí, va, no importa, vamos a ponerle como favorito, porque me ha salido de misión, si no, sería un caramelo más. Y la cosa que le quería comentar a ustedes, el motivo por el que no tengo el iPhone que veo, que me están dejando mucho, pero mucho en los comentarios, es porque el iPhone ha pasado a ser parte de un proyecto que tengo con Rose, pero es a fin de año, a fin de año van a ver ese proyecto, espero que salga todo, hasta el momento que están viendo el video todo está yendo bien en camino, y si todo sale bien, finalizando el año les voy a decir de qué se trata, pero por ahora no puedo comentarles nada, porque si no sería adelantarles el hype, y si no sale, pues quede en nada. Pero ese es el motivo por el que no tengo el iPhone, tranquilos, ya tendré un iPhone más adelante, quizás la otra semana, no lo sé, y así vamos a estar con varios celulares quizás en el transcurso de todos los videos, y bueno, vamos probando también los celulares, ¿no? Que siempre me gusta innovar con todo eso, así que, nada más, eso quería comentarles con el motivo del iPhone, continuamos buscando los demás, antes que se acabe el huevito fuerte. Low Thread 809, vamos a darle la valla piñita, porque al menos con eso puedo tener más caramelitos, y ahí está, perfecto, genial, ya espero ver la captura de un Krabi, pero para eso necesito la poke parada que me dé esa misión, listo. Low Thread, muchas gracias, a ver, y es de, vamos, que sea bueno, ay, no le parece, nunca le parece a Niantic, ¿por qué eres así Niantic? Dímelo. Ok, les voy a explicar ahora lo que sería el tema de Dioxus, qué pasó con la cancelación de ese pase, sé que muchos han estado con ese tipo de problemas que Niantic ha generado, bueno, en la página de Pokémon GO Japón han pedido disculpas del caso que van a revisar, pero en la de español y en el de inglés no hay absolutamente nada. No sé si para cuando vean este video llevará algo, pero hasta el momento no hay nada. Y me habló un suscriptor, el cual me había comentado que su hermano, que jugaba a Pokémon GO y miraba mis videos, tenía un pase ex para la Virgen que se encuentra al costado del Arcomar y miraflores y yo pues encantado, me había dicho que su hermano tenía mucha ilusión de que yo pueda jugar con su cuenta, de que pueda ver sus Pokémon en mis videos, ya que él seguía y iba a ser enorme, pero lastimosamente no pude jugar con ello porque cancelaron el pase a 40 minutos de empezar la incursión. Yo ya estaba acá, había mucha gente acá también esperando ese gran pase ex de Dioxus, pero lastimosamente Niantic lo canceló y desde acá te envío un saludo Luis, discúlpame por no poder jugar con tu cuenta, pero bueno, las cosas son así. Espero no vivir con ese temor de que si me llega un pase ex, sé que me lo pueden cancelar en cualquier momento, espero que no suceda eso. Así que nada, pues muchachos, eso pasó con Dioxus, espero que me toque ya a mí el pase y espero que a Luis también le pueda tocar el pase para poder jugar con su cuenta y así poder tener dos Dioxus, quizás la otra semana, porque esta semana me imagino que van a repartir nuevamente, pero vamos, hay que seguir con el hype así arriba para poder hacer las capturas. Hoy, hoy, y nuevo huevito por eclosionar, que este sea bueno, es de 2 kilómetros, hace mucho tiempo no habría uno de 2 kilómetros, 10, ok, mejor no digo nada, Taylor, perdóname, pero bueno, maravilla, ataque, ay, no, no, no puede ser, ¿cuándo me volverá a tocar una eclosion muy buena con los huevitos? Y nada más gente, hasta aquí el video del día de hoy, estuvo grandioso esas evoluciones, lastimosamente no nos pudo salir Shiny, ya al menos ya saben qué es lo que pasó con el iPhone, ya saben con lo que pasó con la cancelación del pase ex de Dioxus, pero bueno, eso son cosas que pasan y no vamos a echarle la culpa a Diantic, ¿no? Errores que suceden a veces, todos somos humanos y vamos a tratar de conseguir un nuevo pack C para la siguiente semana. No olvides suscribirte, puedes hacerlo en la parte de acá debajo, es sumamente gratis, está en color rojito, le das click y al costado aparece una campanita, le das click a la campanita y así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. También si deseas puedes seguirme en todas las redes sociales que te dejo en la caja de descripción, puedes seguirme en Instagram, Twitter y en Facebook también. Y ojo que en cada red social publico cosas diferentes, así que no te olvides seguirme en todas ellas. Dejarme en los comentarios lo que tú quieras, estoy para responderte a la brevedad posible todo lo que tú quieras decirme, estaré ahí pendiente para revisarlos, estar leyéndolos, dándole en corazón a me gusta y sobre todo dejar tu grandioso like, que con eso me apoyas un montón. Y hasta aquí el video del día de hoy muchachos y yo me despido, yo soy José Du, esto es José Du Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!